El retorno de Anson y capítulo 17. Una pareja perfecta. Las entradas se han vendido como pan caliente y en el principal teatro de Chicago, los espectadores hacen cola fuera del recinto para disfrutar del estreno de Hamlet, obra en el cual el actor principal es Terrence Grantchester, un joven cuya fama aumenta día a día. El nerviosismo crece ante el inminente comienzo de la obra, y tras bambalinas, los actores aprestan sus vestuarios y últimos repasos en sus líneas con gran compenetración. Candy, en un espacio entre los camarines y el escenario, espera a Terry para alentarlo con su presencia. ¿Cuándo se está tardando Terry esta vez? ¿Cuánto se está tardando? Candy habla en voz alta. Una mano suave le apoya en su hombro influyéndole con confianza. ¿Otra vez preocupándote, Candy? Ya verás que estará todo listo con tiempo de sobra. Terry es muy profesional con respecto al horario. Susana, me asustaste. Sí, tienes razón. No tengo por qué preocuparme. Candy sonríe y le guiñalo a la joven actriz. Retirada, ambas sonríen. Candy, ¿se te ve tan feliz? Tú y Terry hacen una pareja perfecta. He de admitir que ahora que te conozco entiendo por qué Terry te amaba tanto. Estuve tan equivocada al pensar que él llegaría a amarme como a ti algún día. Yo creo que he comprendido que me había enamorado de Terry, el actor. Pero no realmente de Terry, porque no conocía, no lo conocía como tú. Lo admiraba como lo sigo haciendo y confundí ese sentimiento de admiración con amor. Pero solo hasta que te conocí el verdadero amor fue que comprendí mis verdaderos sentimientos hacia Terry, ¿sabes? Susana sonríe recordando. Me refiero a que en realidad, él siempre fue rudo y seco conmigo. Nunca se abrió y yo nunca me llegué a conocer realmente. ¿Cómo pude ser tan ciega? Susana sonríe y sus mejillas se ruborizan un poco. Así es, mi amor, cuánto me alegra que todo eso haya quedado en el pasado, que el joven toma a Susana por la cintura desde atrás y besa una de sus mejillas dulcemente. ¡Yan! Susana se sobresalta y sonríe complacida por la amorosa sorpresa, aferrándose a uno de sus brazos. ¡Hola, Candy! ¡Buenas noches, Ian! Candy sonríe cálidamente al hermoso joven productor. ¡Oye! Estoy de acuerdo con Susana. Candy, tú y Terry hacen una buena pareja. Hacen una pareja perfecta. Candy sonríe agradecida desde el fondo de su corazón, donde a pesar de ella misma, algo le agita ante tal observación. Varias veces repetía. ¡Claro! Siempre lo supe, desde el primer día que vi en aquel transatlántico, aunque solo me di cuenta algún tiempo después. Terry abrazaba a Candy desde atrás, y tal como lo hiciera Ian con Susana. Terry, por fin, ¿dónde estabas? Me tenías preocupada. Candy se da vuelta y abraza al joven actor que lanza una sonora risotada. Candy, el que va a actuar soy yo. Yo sí no estoy nervioso. ¿Por qué lo estás tú? ¡Ja, ja, ja! Terry sigue riendo. Candy frunce su nariz, mostrando su molestia en un gesto que hace que Susana y Ian sumen sus carcajadas a las de Terry. Bien, ríanse, pero yo no soy actriz, y no puedo evitar estar muy nerviosa ante un estreno. No pertenezco al mundo del teatro como ustedes, y eso me pone los pelos de punta. Ven, mi amor, dame un beso, un beso de la suerte. Terry toma a Candy con ternura y la besa. Candy se olvida de su preocupación y se pierde en el beso de su amado. Bien, Terry, ya es hora de reunirte con el resto del elenco. Dejemos a las damas para que puedan ir a sus butacas. De acuerdo, Ian. Nos vemos, amor. Sí, vamos, Susana. Qué guita debe estar por comenzar a cantar. Y no me la quiero perder por nada del mundo, no importa cuántas veces la escuche. Su voz siempre me llega al alma. Las dos jóvenes apuran su paso para llegar a la profundidad a la vez. Bellos todos los presentes se erizan ante tan sublime interpretación. El teatro está completo. No sobra ni una sola butaca. ¿No es maravilloso, Susana? Sí. Guita, es increíble pensar que con la fortuna que tiene su padre, ella no necesita hacer eso para vivir. Pero su amor por el canto le ha hecho dejar todo atrás y dedicarse a su vocación. Es cierto. Excepto cuando la naturaleza la llama y se retira de su casa del bosque para vivir a solas con sus animales. Candy sonríe ante la veracidad de sus propias palabras. A veces pienso que su vocación solo se ve en peligro ante su espíritu aventurero y su necesidad de naturaleza. Solo pienso seriamente me recuerda mucho a otra persona que conozco. Candy ríe muy despacito abocando el rostro de Albert. Ya termino de cantar. Pronto la tendremos con nosotras porque acabo de cantar. Cantó muy lindo. ¡Qué bien! Ya va a comenzar la obra. Terry estará soberbio. Sí. Es el mejor actor que he conocido. Hola chicas. Ya llegué. No me quiero perder nada. Guita, ven. Siéntate aquí. Guita se sienta a la derecha de Candy. Mientras que Susana se encuentra a la izquierda. La joven cantante luce un vestido beige. Claro. que resulta es su cabello largo castaño ondulado. Su vez es blanca como la nieve y sus finos prómulos resaltan unos hermosos ojos negros como el azabache. Su cuerpo esbelto eso es cultural y de una belleza élfica indescriptible. Es tan delicada como la brisa de primavera. Las tres muchachas se compenetran al fondo de la obra. Los actos pasan y sus intervalos y todos emocionados aplauden finalmente a todo elenco. Pero al parecer Terry el público lo evocaciona con insunuado fervor. Han estado espléndidos. Susana aplaude fuertemente. Terry ha estado espectacular ¿verdad Candy? Sí, Guita ha estado increíble. Vamos chicas bajemos y esperemos afuera para ver tanta gente para saludarlos mejor evitamos la muchedumbre. Estoy de acuerdo con ustedes Estoy de acuerdo contigo Susie Además debemos cuidarte ¿cómo te va con esa pierna ortopédica? Candy espera su respuesta con mucho interés Pues muy bien aunque a veces todavía me duele un poco Te vamos a llevar con Ian Susie Nosotras esperaremos afuera Guita la ofrece el brazo y Susana se aferra a ella Candy hace otro trato Ambas Ambas la conducen con su esposo Tengo que buscar mi bolso mi saco en mi camerino Candy ¿te adelantas? Sí, claro estaré escondida en la entrada del teatro de la izquierda Allí pasaré totalmente desapercibida y cuando Terry se desocupe de su público me irá a buscar en ese lugar Bien Nos vemos abajo entonces Candy se apresura a bajar evitando la muchedumbre y sigilosamente se aposta en el rincón acordado y espera paciente la llegada de Terry y Guita Sin embargo después de unos 15 minutos de espera una voz proveniente de la oscuridad detrás de la columna sobresalta Hola Candy En la mordaz disonancia de aquel tono reconoce la inconfundible corrosiva persona que se le acerca sin voltear a ver la contesta alerta Hola Elisa Elisa camina hasta ubicarse a su lado y ambas se miran después de mucho tiempo de no hacerlo Veo que sigues interesada en el teatro Candy se apresura a cortar la tensión entre ambas con una salida social Pues claro es algo común en la esfera en que me muevo aunque para ti ahora es algo de todos los días por lo que me han contado Finalmente conseguiste lo que querías ¿verdad Candy? Si te refieres a ser feliz Elisa si soy muy feliz ahora Ante la respuesta de Candy Elisa suelta una risotada maliciosa Pues claro conseguiste estar con el actor el noble venido a menos eso es lo que querías y lo has conseguido te felicito Terry es un excelente actor y no le importan los títulos nobiliarios y a mí tampoco Bien después de todo son el uno para el otro No esperaba menos ¿Y qué quieres decir con eso? Lo que quiero decir Candy es que tú sigues siendo la misma hipócrata de siempre al igual que Terry que finge ser un actor cuando en realidad debería estar con los Granchester y heredar lo que por su sangre corresponde pero no claro pretende desprestigiar a su padre jugando con la actuación por el mundo Cállate tú no puedes hablar así de Terry tú no sabes nada sobre él sé lo suficiente pero tú eres peor eres peor que él fingiste que amabas a Anthony cuando Terry parecía estar irremediablemente comprometido con Susana ayudada hasta que se repusiera para luego abandonarlo a su suerte cuando tu actor Sucho se vio libre de su compromiso el asombro de Candy al escuchar esas palabras refleja en sus ojos una daga muy afilada se clava en el centro de su pecho al descubrir y al escuchar pronunciar el nombre de Anthony su ser enmudecido da pie a una nueva arremetida claro no puedes hablar ¿no? no puedes hablar porque sabes que es cierto todo lo que te digo ¿no? ¿y sabes una cosa Candy? siempre supe que no amaba realmente a Anthony desde la primera vez que supiste que estaba interesada en él tú te propusiste arrebatármelo y ahora que él ha caído en desgracia apenas si es conocido en alta sociedad prefieres quedarte con Terry por su creciente fama ¿sabes? y mira tú sabes que si a eso no le resulta aún le quedaría su herencia como noble inglés hipócrita si no te hubieras entrometido a Anthony y yo no le hubiera sucedido nada malo y ahora estaríamos felizmente casados después de todo la tía abuela siempre vio con buenos ojos a nuestro futuro compromiso pero no tú tenías que arruinarlo todo en ese entonces y ahora que le has partido el corazón abandonándolo por Terry tienes el atrevimiento de decir alegremente que eres feliz por eso digo que eres hipócrita peor que Terry ya que él solo ha hecho enfadar a su padre en cambio tú has destrozado la vida de Anthony y la mía las palabras cásticas de Elisa carcomen la nueva merecida felicidad que ha logrado Candy y esa se siente aún más fuerte del dolor punzante en el pecho que le dificulta respirar libremente el rostro hermoso de Anthony se le presenta en su mente y ante la percepción de sus dulces ojos Candy siente su ser desfallecer unas palabras dichas casi inconscientemente brotan de sus labios cual frase hipócrita de autoconvencimiento no no yo amo a Terry pero no no yo amo a Terry las lágrimas surcan sus mejillas sin poder evitarlo vamos Candy deja la actuación para Terrence ¿quieres? no vas a conmoverme con esas lágrimas de cocodrilo pero despreocúpate Candy que ahora Anthony está solo y triste por tu desprecio es mi turno de recuperar el tiempo perdido yo lo consolaré y ganaré su amor de nuevo ya verás que así después de todo debo agradecer tu decisión ya que de esa forma me das una nueva oportunidad de conquistar el corazón de Anthony solo quería decirte esto Candy tú continúas siendo feliz sé feliz con Terry y dándole la espalda y hablando siquiera mirarla a Elisa se despide haciendo una gala de su hábita al sarcasmo adiós Candy Candy se encuentra nuevamente ante un gran sufrimiento interno había pensado en los últimos meses que por fin había logrado ser feliz después de tantos años de dolor y soledad pero no puede evitar ver su corazón aún esconde un profundo amor por Anthony su subconsciente quiere mostrárselo en las pesadillas cada noche él vive él vive y la espera como ella lo deseara aquel día fatal pero ella lo niega día a día y el inmenso amor que le entrega a Terry y que ella también siente por él acalla el otro sentimiento ocultándolo muy dentro de su corazón ante ese descubrimiento resurge una pena tortuosa en su alma los minutos pasan sin que ella pueda percibir los voces los sonidos de los carruajes y luces multicolores vibran ellos vibran a su alrededor como en un sueño mientras las lágrimas anegan su rostro una vez más Candy Candy ¿qué te sucede? respóndeme Candy escucha una voz ajena que le llama y trata de fijar su mirada nebulosa en pos de esa voz hasta que enfoca a una joven con gran preocupación en su semblante ¡Quita! Candy se arroja en sus brazos y llora amargamente la dulce cantante acaricia a su amiga y trata de consolarla aunque no encuentra realmente como finalmente la pecosa se siente algo confortada trata de recobrar la compostura antes de que llegue Terry Guita al verla al verla mejor confiesa avergonzada lo siento Candy no pude evitar escuchar la conversación todo sucedió tan rápido y yo no pensé que este estuviera afectando lo que ella decía pues pensé que Terry era tu único amor sabía que Anthony no lo puedo negar aquella vez y nos encontramos con tus amigas Annie y Patty ellas me contaron sobre él sabes quería saber todo sobre ti Candy me impresionaste desde la primera vez que te vi y pues yo les pedí que me contaran tu vida pero nunca pensé que seguía sintiendo algo por ese joven o entendí mal o me equivoco ante el silencio de su amiga Gita agrega perdóname Candy no es asunto mío pero quiero ayudarte te quiero mucho en los pocos meses que hemos estado viajando en la ciudad en la compañía Stranford me he encariñado mucho contigo y ya siento que somos amigas de toda la vida no discúlpame tú amiga también considero una de mis mejores amigas pero siempre he soportado mis problemas yo sola y he tratado de no preocupar a la gente que quiero con mis cosas cada uno tiene lo suyo para soportar y no tengo derecho a cargar a nadie con mis dificultades pero muchas gracias por ofrecerme tu ayuda bueno creo que ya me he dado cuenta de que esa es tu filosofía de vida pero déjame decirte que opino que es hora de que abras tu corazón a alguien más alguien que sea neutral alguien que quizás te pueda dar un consejo o un aliento o simplemente un abrazo confortador llegado el caso Candy sonríe ante esas palabras ya que esa persona siempre ha existido para ella solo que ahora se ha hecho cargo de un inmenso y acaudalado imperio económico y los viajes de negocios y las ocupaciones relacionadas apenas le dejan tiempo para reunirse con ella Albert pronuncia por lo bajo ¿cómo? Albert esa persona que tú dices Guita ¿tu tutor Candy? ¿el señor William Sandry? sí solo que ya casi no tiene tiempo para mí siempre está muy ocupado y yo no quiero Guita no permita que termine la frase sino que la finaliza ella misma no quiero molestarlo con mis problemas ¿verdad? Candy sonríe sus mejillas se sonrojan se encuentra vulnerable mira Candy yo creo que deberías encontrar otra persona además de él ¿qué tal yo? Candy sonríe más animada siente que su amiga la ayuda a recobrar su compostura y reconoce que tiene poder de persuasión y cierto toque de sentido común pareció al de su querido amigo Albert ven límpiate la cara con mi pañuelo y déjame que retoque un poco el maquillaje maquillaje que te pusimos con Susana ajay acá tengo tengo lo necesario en mi cartera la dulce joven se apresura para dejar a Candy tal como estaba antes del llanto excelente haz que a aún más bonita sí eso es imposible Guita ríe con ganas y Candy finalmente se le une retornando en ella su rostro alegre como de costumbre veo que lo pasan muy bien esperan jovencitas el silbido y comentario de Terry llama la atención de las damiselas Terry por fin llegaste sí muchachas pero tengo que probar un momentico mi aparato pero Terry ¿por qué te pones así? espérenos déjeme déjeme practicar porque es que tengo dominada Candy déjeme terminar pero vas a tocar aquí Terry no espérame Candy ahí va uno dos tres ¡BREVO! el comentario de Terry llama la atención de las damiselas Terry por fin llegaste Candy corre a abrazarlo la sola visión del magnéticamente apuesto joven tranquiliza el corazón de la muchacha que siente como si todo lo demás hubiera sido parte de unas pesadillas pita por otro lado observa como Candy se hunde en los acogedores brazos de Terry y a pesar de ver a Candy nuevamente feliz una extraña sensación deja su corazón intranquilo bien es hora de asistir a la fiesta en honor de los actores donde asistirá la alta sociedad de Chicago de más está decir que lo que ambos piensan de estas fiestas pero no podemos faltar vamos Candy Terry me adelantaré para dejarlos solos oh no Benguita estamos bien contigo como lo desees gracias los tres jóvenes suben al carruaje que los llevará a una fiesta en una nueva ciudad de un ya repetido nuevo estreno la pareja y su amiga charlan despreocupadamente Terry tratando de olvidar la fiesta por delante Gita tratando de olvidarle el sufrimiento que por su primera presencia en su amiga y Candy dándose cuenta que no puede olvidar al otro par de ojos azules escondidos en su corazón y en su mente de olvidarle que por su primera presencia